¡Qué tranza banda! Bienvenidos a Volúmenes Sordos, el podcast donde debatiremos, analizaremos y daremos recomendaciones de distintos géneros musicales sin piedad a la crítica con base a nuestro sentir. Yo soy Alex Mosh y mi compañero... Michael Draven, amigo, estoy más que extasiado en esta ocasión porque no puedo creer cómo es el mundo tan chiquito de repente y tan grande a la vez ya cuando lo dimensionas. En esta ocasión traemos una banda, amigo, que cuando la escuché, uff, no mames, de verdad que traen brutalidad, güey, en cada una de sus cuerdas. Pincha power, ¿no? Súper mamalón, diría. Sí, la neta sí, sí, está cabrón, güey. No mames, güey. ¿Y me podrías decir de quién se trata? Ah, no mames. ¿Qué tanto te extasian? ¿Me vas a hacer el honor, güey? ¿Me vas a hacer el honor, güey? Sí, te voy a hacer el grandísimo honor de presentarlos y decir... Ah, huevo. Güey, estos cabrones rifan. Y en realidad rifan. Sí, la verdad es que sí. Pues no queda más que decirles que les presentamos a Eric y a Gizzy de Burn to Die desde Suecia. Amigos, ¿cómo están? Uh, hola, hola. Y todo bien, todo bien. ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué dice por allá? Mucho gusto. ¿Cómo está el asunto? Mucho gusto, amigo. Ya tendremos un ratito para platicar con ustedes y me harían el honor de presentarse cada uno, por favor. Bueno, me llamo Giancarlos, me dicen Gizzy y canto en Burn to Die. Yo soy Eric y yo toco el bajo en Burn to Die. Excelente, amigo. Déjame decirte que yo soy muy amigable con las cuerdas gordas, yo también soy bajista, entonces ya, desde ahí ya es un vínculo muy chingón de este lado porque tienes unos ritmos bien chingones. ¿Podrían decirme un poquito, platicarnos un poquito qué es Burn to Die? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo se conocieron? ¿De qué trata Burn to Die? Él comenzó primero con el guitarrista, que se llama Robin, y él vive en Gothenburgo. Y bueno, él tenía unos riffs con las baterías y ya casi toda la música hecha, ¿no? Pero no tenía nada más, solo hizo eso. Y me preguntó a mí si quería ponerle, bueno, letras y melodías, ¿no? Y me decía, why not, porque lo hice. Y estuvimos así jugando en casa, nomás me mandaban las canciones por e-mail y todo eso. Y estuvimos así como unos seis, siete meses y no era un grupo, no era nada, solo era yo y él haciendo las ideas, las canciones. Y bueno, y de ahí pasó unos seis, siete, ocho meses y de ahí le preguntamos y como vimos que había algo, sonaba bien, ¿no? Él puso también un poco de bajo, pero mejor con un bajista, ¿no? Que piensa de otra manera. Entonces, bueno, ahí le pregunté a Eric, porque es mi amigo, ¿no? Y dijo, ah, por supuesto, los puedo, bueno, ayudar con el bajo, ¿no? Y bueno, ahí estamos jugando, siendo creativos, pero de poco a poco se hizo formando ya más como una banda. Y después soltamos las canciones de un año. Y bueno, ya se puede ser que somos un grupo, ¿no? Como mucha gente nos está preguntando si vamos a tocar live, bla, 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 bla. Ya no es un proyecto, ya no habría habido la pandemia, nunca habría existido. Y yo creo que muchas, yo creo que, perdón que te interrumpa, yo creo que muchas bandas empezaron a crear nuevas cosas, ¿no? A partir de la pandemia y les salió como que el lado más creativo, ¿no? Más de decir, güey, yo quiero armar a lo mejor un estilo nuevo o a lo mejor queremos crear canciones nuevas como las que yo escuché de ustedes. Que para mí, es lo que le comentaba a mi amigo Mitch, le decía, güey, pero ¿qué géneros son? O sea, yo los escucho y digo, para mí son deadcore, pero tienen como que bases metaleras, ¿no? Que fue ahí como que la controversia, ¿no? Sí, porque yo, se escuchan de repente screamos, de repente se pueden escuchar como breakdowns, pero yo veo su portada y la veo bien black metal. Entonces, ahí fue donde dijimos, wow, ¿qué es esto, este sonido? Porque sí se escucha, se escucha bien chido. Pues sí, ese fue el plan, ¿no? Porque todo comienza con Robin, que hace muchos de los riffs, ¿no? Y bueno, él le mete mucho un poco del groove, un poquito de cantera, un poco de new metal, un poco de death metal, bla, bla, bla. Y bueno, de ahí Eric le pone buenas melodías con el bajo, porque él ve un poco más así, más agresivo. Y bueno, y yo solo pongo lo que escucho, que asiento, ¿no? Y yo pongo un poco de black metal, algunos screamos, un poquito de groove, un poquito de todo, ¿no? Pero en verdad no es nada planeado, es así más como jugando y, wow, esto suena bien, ¿por qué no? Y nada más, o sea, todo fue así, de una manera inocente, se puede decir, y curiosa e inocente, ¿no? Y salió bien. No, salió muy chingón. ¿A ti qué te pareció, amigo? No, está brutal. Esa de My Own War, que fue la con la que nos conocimos, esa canción ya se volvió de mi número uno de playlist, la verdad. De hecho, la vamos a dejar aquí arriba, ¿no? La vamos a dejar aquí arriba para que todo el mundo la tope. La escuche. ¿Y cuál podrían decirnos que son sus influencias? ¿Qué bandas podrían decir que son las influencias tanto de Eric como de Yeezy? Bueno, bueno, mis influencias son, bueno, yo escucho más o menos de todo metal, pero yo creo que la gran influencia para el punk de ahí fue, he estado escuchando harto a Entombed, Machine Head, Pantera, Sepultura. Sepultura, sepultura. Yo estoy muy feliz tocando el bajo y, bueno, esas son mis influencias. Yo no sé, Giancarlo, ¿qué influencias para él? Mucho, sepultura, por supuesto, sepultura, asesino, brujería, brujería, brujería. Chivo, 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 excelente. Excelente. Por supuesto, el niño, todo eso que tiene un groove, ¿no? Así, ¿no? Pero por supuesto también mucho de Black Metal como Satiric, con Dog Funeral. Pero esos son míos, ¿no? Cuando también, ¿no? Pero mucho de eso, el antiguo es su cultura, ¿no? Otra banda que se me olvidó nombrar es Chimera. Porque escucha las temas de nosotros, me parece mucho las temas de Chimera, por lo menos las canciones del segundo disco de Chimera, Impossibility of Reason. Ahí se escucha, yo escucha todas las canciones de Chimera. Sí, porque el guitarrista escucha mucho que a mí, brujería, sí. Oye, y no, y esta pregunta va para el bajista. ¿No te llega a pasar como aquí a mis amigos bajistas de aquí de México que dicen, súbele más porque no se escucha el bajo? ¿No te ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que agarran como que hay una controversia entre los guitarristas y los bajistas que dice, dice el bajista, es que no se escucha, súbele tantito. No sé si les ha pasado. Puede ser, no sé, no lo ha pensado. Yo le subo, yo le subo todo lo que da. Cuando hicimos esa primera grabación del año pasado, yo le dije al Robin que, de la primer mix, que, ah, súbele un poquito más de bajo. No se escucha. A ver cómo resulta. Porque se escuchaba bien, pero yo quería un poquito más bajo para que se escuchara un poquito más claro. Y después me mandaron el segundo mix y ahí, ah, se escuchó un poquito más claro. Así que, ahí, yo estaba conforme. Pero, sí, yo conozco ese... Ese cliché. ¿Lo conozco? Sí. Sí, 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 sí. Súbele, súbele un poquito más. Pero, sí. Sí pasa, sí pasa. Sí, yo creo que pasa eso. Lo interesante de este asunto fue en dónde grabaron. ¿Nos podrían platicar un poquito más del lugar donde grabaron, el estudio donde grabaron? Sí, está muy interesante. Sí. El bajo se grabó en Sunlight. En Sunlight. En Sunlight, donde ese disco clásico se grabó. En Toom. Toda la banda, En Toom, Dismember, Grave. Bueno, mucha otra banda más que han grabado, que es metal sueco. Refuse también, Helicopters también ha grabado ahí. Helicopters también han grabado ahí, claro. Muchos grupos clásicos. ¿Y de qué tratan las letras de Born To Die? ¿A qué va referenciado las letras de Born To Die? Porque de eso, de My Own World, las partes que llegué a escuchar tal cual se escucha bien chido. Pero, ¿cuál es la temática del disco en general? En verano, algunos grupos me sustituyen como un tema en todo el disco o todo EP, un ejemplo, ¿no? Pero en Born To Die es como el nombre, ¿no? Born To Die, ¿no? Nacer para morir o sexo. Se trata de cualquier cosa, ¿verdad? A veces puede ser un poquito de política, de la sociedad. O a veces también solo cosas que uno ha pasado, ¿no? Si uno se ha sentido mal, depresión o lo que sea, ¿no? Pues las letras se tratan de diferentes cosas, ¿no? Como My Own World son más exactos. Es la letra de a veces cuando tú tienes así, no sé cómo se llama en español. O overthink, ¿no? Cuando estás pensando en cosas que en verdad no son... Sobrepensar. 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 Sobrepensar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces son escenas que tú te haces en tu cabeza que no son verdad. Y te sientes mal a veces por estupideces, ¿no? Que no son de verdad, ¿no? Y por eso se llama My Own World, ¿no? Mi propia guerra, ¿no? Porque estás ahí pensando en cosas que no existen, ¿no? Muy bien. Y una pregunta para los dos. Entonces, ¿ustedes pudieran hacer una balada? ¿Creen que Born to Die se presta para hacer una balada acá romanticona al estilo de metalero? Digo, porque las hay. Las hay, pero... Es tipo Hello Pantera. Hello de Pantera. Ándale, Hello de Pantera. Bueno, ya tenemos casi una canción romántica, como la canción For Love to Zero. Una canción de... Se puede decir que es una canción así, un poquito así de sección. Sí. De una ex, ¿no? Así que ahí se puede decir que es una letra así. ¿Te rompieron el corazón? Para los días de los enamorados. Para el día de los enamorados o te rompieron el corazón. No le rompieron el corazón, lo flecharon bien cada uno. Ah, te flecharon. Ah, ok. Me flecharon ahí bien así todo. Excelente. Que viva el amor, ¿no? Que viva el amor. Por mí, entonces, de ahí se transforma a Odium. Vámonos, ¿eh? De ahí podemos esperar otra canción que es lo chido. Vámonos, ¿eh? Y que, por ejemplo, de ahí del país donde ustedes están ahorita, ¿qué otra banda nos podrían recomendar? Una banda que digan, esta banda tienen que escucharla también. Banda de aquí, Suecia. Un pa y tanto. ¿Conocen una banda? Una nueva. Una que nos puedan recomendar a nosotros para poder escucharla. Bueno, no sé si se podrá categorizar como nueva, pero han escuchado FKU. No, no, no. Pero la dejamos, ¿no? En los comentarios. Sí, la dejamos aquí para que las podamos escuchar todos. Ya. Eh, FKU es Freddy Krueger's Underwear. Vámonos, ¿eh? Este. Sí. Pero es, eh, tocan thrash metal de, lo, así, Exodus, Testament. Oh, man. Estilo, pero con tema de, de terror y de mosh. Excelente. Órale, qué chido. Le recomiendo a esta banda porque es una banda que, son amigos. También, eh, y le recomiendo que escuchen esa banda porque encuentro que le merecen más la atención al mundo. Muy bien. Y aparte que me gusta thrash metal, ¿por qué no? Excelente. Muy buena recomendación. Ya la escucharemos. Sí. ¿Tú una banda? Pero yo recomiendo, recomiendo, eh, Kroll. Una banda que se llama Kroll. Kroll. Que son bien buenas. Kroll. Y ellos, ¿qué tocan? Ah. Es así, típico, eh, sí, es menos, un poco como en tune, como Dismember, pero un poquito más moderno, se puede decir. Ok, ok, ok. Sí, 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 entiendo. Excelente. Muy buena. Muy buena. Nosotros, desde que, nosotros desde que contactamos con ustedes y pactamos a tener esta conversación, mi amigo se muere de ganas de hacerle unas preguntas a ustedes. Lo voy a dejar porque desde ayer me está, dice y dice que les va a preguntar esto, que está muy emocionado. Estoy muy extasiado. Está, está muy extasiado. Estoy muy extasiado. Dale, dale. Y como este programa es para hablar de música, conocer nuevos géneros, experimentar cosas, yo quisiera preguntarles a ustedes, mis amigos, ¿qué opinan de la música urbana? ¿La han escuchado? La música que se toca últimamente aquí en Latinoamérica, ¿la han escuchado? Por nombre, el reggaetón. Ah, por supuesto, aquí no. No, acá también, acá también. A Eric le encanta reggaetón. Ah, excelente. O sea, que perrea. ¿Se puede decir que perrea al movimiento del bajo? Al mero estilo del bajo. Al mero estilo del bajo. Exacto. Perreando combinado con un mosh pit, ¿no? Pero sí, acá hay mucha gente que escucha reggaetón, es bien popular. Ah, también. Para los suecos también, en los nightclub, ¿no? Para bailar. ¿Y ustedes qué opinión tienen de ese género? Mmm, no, lo veo torpe, ¿no? Muy sencillo. No, porque yo escuché una canción, no sé qué artista era, pero mi primo me dijo, escucha esta canción. Y no me acuerdo el que era el artista que decía, te lo meto adentro, de para afuera, adentro, para afuera, para afuera, y tiene sabor a pescado. ¿Qué es esa clase de letra? Es que la repensaron mucho. Demasiado sexismo el reggaetón, por eso no me gusta. Pobre mujer y que tiene que usar como objeto, y no, yo no estoy ni ahí con eso. Pero aquí hay también como controversia, ¿no? Porque, digo, en el metal no se escucha tanto, pues, ese tipo, ¿no?, de insultos directos, ¿no?, hacia la mujer, y lo que una vez conversábamos. Pero sí hay partes, ¿no?, como del gore, del gore. Sí, sí, sí existen también letras. Sí existen, ¿no?, todo ese, yo creo que es como que, pues, aquí como que lo expresan más, ¿no?, más, este, más abiertamente. Sí, el punto es de que el metal, en ciertos géneros, ciertas bandas, como necrotortura, tal vez, se avientan ese tipo de letras, pero no todo el metal. Y aquí es como, en general, que es lo que dicen, que por eso no, no congenien con eso, porque la mayoría de las letras son así. Entonces, no, y... Ajá, perdón, perdón, sí, adelante. Y es casi, en verdad, lo mismo, porque hay algunas letras de grupos, así, de gore, como tú dices, ¿no?, que a veces dicen que la está torturando a la mujer, le va a cortar la cabeza, bla, bla, bla. Y es un poquito, no igual, ¿no?, pero también está siendo de una manera también agresiva, ¿no?, pero al final está que se expresa también, de una manera fea, pero más como de una manera como de terror, ¿no?, pero uno no piensa, ¿no? Como Cannibal Corpse. Yeah, gore history. Se me viene el nombre de Cannibal Corpse, ¿no? Sí, pero también, así, Cannibal Corpse uno no lo toma en serio tampoco, así que es una cosa más divertida. Sí, exacto. Bueno, es que... Porque si uno lo toma en serio, Cannibal Corpse, joder, hombre, toda la fecha había muerto. Sí, exacto. Entonces, rápidamente, ¿ustedes tendrían música reggaetonera en su playlist? Yo tenía, yo tenía, hay una canción que me gusta, es antigua, creo que se puede decir que es reggaetón, es, o casi reggaeton, pero de Daddy Yankee, que se llama Envidia. Vámonos, ¿eh? Te puedo decir que ni yo la ubico, pero Daddy Yankee es muy, muy, muy conocido. Sí, Daddy Yankee aquí es como el papá de los pollitos, ¿no? Sí, exacto. Como que el iniciador de la tendencia reggaetonera, de, 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 me parece que es boricua, es boricua, ¿no? Sí, creo que sí, es puertorriqueño. Es puertorriqueño, ¿no? Sí, algo así. Acá también es bien conocido Daddy Yankee. Una vez hice una canción que se llamaba Envidia y no sonaba tan torpe porque la letra era serie, ¿no? Entonces dije, ah, eso no está malo, ¿no? La comparación de otras, tú pides a que se ha visto en la televisión, ¿no? Ok. Bueno, entonces, entonces tú sí lo tendrías, ¿no? Tú sí tendrías esa canción de Daddy Yankee, entonces, en tu playlist. Eric de plano dijo que no, que él no. No, sí, él de plano sí dijo, no, la chingada, no, la chingada, no quiero saber nada de ese género. Ok, ok, muy bien. Ya casi nos vamos, amigos, se nos está acabando el tiempo, pero no nos queremos ir también sin, sin decirnos o preguntarles más bien que nos digan cuál es el mensaje como directo que Born to Die le quiere dar a la gente. Y si en algún momento ya cuando empiecen a salir les gustaría venir a México y por qué. Yo los invito, yo los invito a que vengan. Les compramos el boleto para que vengan. Exacto, ahí. Antes que haya, antes que los rusos nos ataquen ahí, escapamos para México. Excelente, aquí lo recibimos muy bien. Y tenemos mucha banda metalera, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Qué chingos, hardcoreeros, metaleros, punks. Sí, hasta en México, México, Argentina, tienen muchas, muchas buenas bandas latinas, ¿no? Así que, brutales, brutales. Justo encontré un playlist que se llama, imagino que Bestia en Spotify, que es un tipo mexicano, y algunos nunca las he escuchado, que estaban brutales. Sí, no, sí, tenemos varias bandas que les podemos decir que, uff, rifan muy cabrón. De hecho, si seguimos en contacto, que yo creo que sí, les vamos a compartir música mexicana, metalera, que digas, guay, y se van a sorprender porque dices, no sé si ustedes conozcan una banda que se llama Here Comes the Kraken. No, no la he escuchado, no la he escuchado. Pero las vamos a dejar aquí en los comentarios porque es una banda mexicana que ya ha triunfado también allá en Europa, ha tenido gira en Europa, y la verdad es que ha sido muy bien recibida. Tú la has escuchado, ¿no, amigo? Sí, sí, claro, claro. Entonces, la vamos a dejar y se las vamos a compartir para que la escuchen. De hecho, Yeezy ya tiene una playlist de bandas independientes, si no mal recuerdo, en Spotify, ¿no? Exacto, exacto, sí, una, una, un playlist que se llama Born to Headbang, ¿no? Y son bandas así de, todos son underground, de diferentes sitios, ¿no? Me encontré con unos chicos, bueno, hablé con unos chicos de Pakistán que tocan thrash metal, de Pakistán, de todos los sitios ahí, ¿no? Excelente. Pues ya, es para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, el metal es grande. Imagínate que en Pakistán están ahí con su Moshpik, ¿no? Así que... Sí, no, se oye medio raro, pero estaría chido hablar de eso, ¿no? Sí, estaría chido. El metal en Pakistán, vaya. Pues ya nos vamos, amigos, ahora sí se nos está acabando el tiempo, pero un mensaje que nos quieran dar cada uno de ustedes, de Born to Die hacia el mundo. Bueno, gracias por el support y ojalá que les gusten los nuevos que vamos a hacer este año y ya vamos a comenzar con cuatro canciones nuevas. ¡Vámonos, sí! Y son bien buenas las temas y ojalá que recibamos el feedback como hemos recibido con los cuatro anteriores. Muchas gracias por el feedback. Gracias a ustedes, amigos, porque sí, la verdad es que desde que topamos su música, de verdad, él y yo no la dejamos de escuchar en el carro. Cada que manejamos ponemos My Own War, que fue como... Al menos para mí fue una canción bien chingona, está muy chida. ¿Tú, Jisi? Mi mensaje es que, pues bueno, si la gente quiere escuchar una combinación de todo, en una canción de dos minutos, escuchen Born to Die. ¿Born to Die? Nada más, ¿no? Porque en dos minutos puedes escuchar diferentes... ¿Cómo se llama este? ¿Géneros en nuestras canciones? Muy bien. Y ese es mi ventaja, ¿no? Si estás un poquito aburrido de escuchar solo un estilo, escucha Born to Die, ¿no? Ahí en dos minutos tienes cuatro o cinco estilos de música. Sí, la verdad es que sí. No, la verdad es que a mí me atraparon, ¿eh? A mí sí me atraparon. No es porque... No es porque lo tenga aquí de frente, la verdad es que no. A mí me atrapó su música. Y también, y una cosa más, también tenemos el plan que... No es... En mayo, tenemos cuatro nuevas canciones. Sí. ¿No? Y después, para el invierno, antes que el año se acabe, tenemos, vamos a hacer, nuevas canciones y una en español. Porque hemos hablado con mucha gente de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Brasil. No es algo que no me había esperado, ¿no? De tanta gente. Aquí en cinco meses, porque Born to Die solo existe cinco meses, desde la primera canción que salió hasta hoy son cinco meses. Y todo el response que hemos tenido es muy bueno, ¿no? Así que la gente latina ha sido muy, muy así. Todos han sido amables, pero la gente latina tiene una energía un poquito más fuerte que otros. Otros se dicen así, cool. Cool. No, pero otros dicen, oh, cool, buena canción. Otros dicen, oh, qué buena canción, bla, bla, tienes camiseta, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Entonces, así, más así, ya, más así, un poquito más así. True se puede decir, no así, más. No, y pues una canción en español, sí. Ah, pues eso se los agradecemos. Tenemos que ser una canción... Tenemos que tener una canción en español. Si no, no es Born to Die. Exacto, exacto. Ese es el plan. El plan ya lo tenemos, ¿no? Pero es para fines de año. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos de verdad que hayan estado en este espacio de Volúmenes Sordos. Les agradecemos. Les mandamos un abrazo hasta allá. Que todo esté muy bien. Gracias, gracias. Nosotros ya nos despedimos. Gracias, muchas gracias. Pero, antes de irme, quiero decirle a la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos está viendo, que se meta a dar un clavado por Born to Die. La verdad, amigos metaleros, amigos metaleros que nos están viendo, amigos decoreros que yo sé que hay muchos que nos siguen, métanse a dar un clavado. A mí me... Yo como buen fanático de esa música, a mí me atrapó desde la primera canción que aparece en Spotify. Uf. Sí, la verdad. Prende. O sea, luego los riffs, los screamos, los... Sí, definitivamente es una canción que es una banda que vas a tener en tu playlist porque es de verdad brutal. O sea, si buscas de repente decir, ah, quiero ir escuchando metal chingón, los escuchas y sin ningún problema vas manejando. Es una buena propuesta. Sí, la verdad es que sí. Nueva y con ideas frescas. ¿No? Así es algo. Eso, chingado. Como digo, apoyen, apoyen latinos en Europa. ¡Apoyen, chingado! Y que viva México, cabrones, dirían, ¿no? ¡Buenas cabrones! ¡No podía irme! ¡No podía irme sin esa frase! México, a mí me encanta México, porque ustedes se ríen. Eric sabe, porque cuando está en mi departamento, a veces, miren, yo soy un fan del Chavo del Ocho. ¡Uy! Así que así estoy mirando. ¡Un chavo! Pero Chavo del Ocho a fondo en Ramón y Kiko. No después. Ah, bien. A nadie le gusta esa parte. Sí, nada, ya. No. No, ya, ya va. El Chavolín. El Chavolín Colorado. Ah, el Chavolín Colorado. Bien. Bien paralizado. Sí, sí, sí. ¡Cantín, Flav! Órale, qué chido, qué chido que tengan esa visión de estos lados de personajes realmente icónicos que son de aquí de México. Pues qué chido que sí se conozcan. Sí, sí se conozcan. Pues todos los latinos creen casi con las telenovelas mexicanas, ¿no? Que son muy buenas. Así tú las ves. Algunas novelas tú las ves un poquito así. Esa mierda. Pero a veces me te actura ahí y digo, pues tengo que ver al final, joder. Tengo que acabarla, tengo que acabarla. Tengo que acabarla. Sí. Exacto. Pues muchísimas gracias, GC, Eric. Les agradecemos de verdad que hayan estado aquí en Volúmenes Sordos. Amigos, no queda más que despedirnos, que se suscriban, que le den comentarios y que escuchen a Born to Die porque de verdad es una banda bien chingona. Amigos, nos vamos. Nos vamos. Nos despedimos. Ya te la sabes. Ya todos nos la sabemos. Y nos vemos la próxima. La próxima. La próxima. Gracias. Chingón, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Son nuestros primeros invitados del podcast, pero estábamos muy emocionados. Estábamos muy emocionados. Qué chingón, porque sí nos gustó un chingo su música. Sí nos prendió de verdad. Nos prendió. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Ya no les quedamos más tiempo. Ya ahí hablamos. Viva Latinoamérica. Gracias. Bye. Bye. Bye.